La ejecución de 13 obras destinadas a mejorar el servicio de abasto de agua en el territorio sobresale entre las acciones acometidas por la Delegación de Recursos Hidráulicos de Granma durante el primer semestre del actual año. Así trascendió en conferencia de prensa realizada en la sede provincial de la institución hidráulica. Entre las acciones sobresale la terminación y puesta en marcha de una planta desalinizadora de agua que beneficia a más de 2.000 habitantes de la comunidad rural de Las Mangas en el municipio de Bayamo. Otra de las inversiones son los trabajos finales en la estructura civil y tecnológica de la potabilizadora del acueducto de Guisa. De acuerdo con los directivos del sector, dicha inversión se encuentra en fase de pruebas y hasta el momento suministra el líquido a unos 17.000 consumidores, el 86% de la cifra estimada de clientes a abastecer. De igual forma, se informó que se trabaja en la sustitución de un tramo de unos 7 kilómetros de longitud en la conductora del Pozo 5 ubicado en la zona de Cayo Redondo en Llara y encargado de servir 300 litros de agua por segundo a Manzanillo. De acuerdo con los directivos del sector hidráulico granmense, el plan incluye además la terminación de las redes de abasto del asentamiento La de Majagua en Manzanillo, acción que eliminará el acarreo en pipas, repercutiendo de manera significativa en la cantidad y calidad del servicio, así como en el ahorro de combustible. Según se refirió durante el intercambio, el proceso inversionista contempla asimismo la puesta en marcha de una estación de bombeo en el campo de pozos Pompita Malvango, el cual incorpora 45 litros por segundo a la potabilizadora de Santa Isabel, desde donde se abastece la ciudad de Bayamo. Otra de las labores fue la ejecución de un centro de atención a constructores para acoger al personal que da mantenimiento a la presa Cauto del Paso y a quienes posteriormente tendrán a su cargo la sostenibilidad del embalse. Según trascendió en el encuentro, el objetivo principal de todas las acciones es incrementar la cantidad de población que recibe el agua gestionada de manera segura y mejorar el servicio en aquellos lugares donde todavía resulta deficiente. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Grama. ¡Gracias! ¡Gracias!